Música Bueno, hay un evento que se ha ocurrido aquí, hace nueve días, durante nueve días, los ciudadanos y ciudadanos del Pays Basque se reunieron aquí para denunciar la misa en prison de nueve jóvenes habitantes de San Sébastien, que fueron acusados de haber sido miembro de Chégui, así que es una acusación de carácter político. Aquí hubo una concentración que duró nueve días y tres noches sobre la libertad de derechos civiles y políticos del Pays Basque, con un poco de acción sobre la cuestión de jeudas. Bueno, este mañana, a seis horas menos el cuarto de mañana, hay 250 policías de la Brigade Spécial de la Policía Autónoma, que se han intervenido en el emplacement de de la Shkégunéa, c'est-à-dire del sitio de la libertad, y entonces los gente aplicó lo que llamamos la desahuasca pasiva, entonces todo el mundo se ha quedado, no hubo ninguna agresión contra los policías, y ellos se han intervenido de manera violenta y han abandonado, no solo los seis jóvenes que estaban ahí en espera de ser emprisionados, sino que dos otras personas que se han tomado en la concentración. Hay muchas personas que han sido evacuadas o al hospital o al centro de medicina por causa de causas 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 de causas. Y entonces, finalmente, ellos han emportado los seis jóvenes. Hay algo que hay que destacar, es que hoy la consiga aquí era Gargukirabasideru, es decir, que hoy es nosotros que hemos ganado, porque hay la sensación general de que hay una nueva método de lucha, que es la de la désobéissance passive, que va tomar de la amplión. Y aquí, la concentración ha sido la participación muy pluriana desde el punto de vista político. Y entonces, es un nuevo desmarraje, porque actualmente, en Pays Basque, hay todavía 100 otros jóvenes que están en attente de la prisión. Y nosotros somos una otra centena de membres de las diferentes fuerzas políticas de la gauche aversalé en attente de procédures judiciaires. Entonces, nos demandamos la suspensión de este proceso judiciaire, la suspensión de la condamnación de la pena por motivos políticos. Y nos llamamos a la manifestación que va haber hoy a 19 horas, a San Sebastián. Y mañana, una marcha a pie que va se desarrollar desde el centro de San Sebastián, la prisión de Martoutené, donde serán ciertamente, mañana, ya los seis jóvenes, que van a ir aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!